¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Por cero Vamos a amarrar un toro que es vea Demasiado bravo, vamos a ver el güey Si es capaz de lidiarlo ¿Puede serlo? ¿Puede ser justo? ¿Puede ser llevado el mancito? ¡Ay, qué madre! Aquí vamos cogido ¿Este es más naricuera? A ver, le queso hume ¿Aca? Me caeré ¿Puede lo que traqueó? ¿Todo bien? ¡Pase güey! ¡Pase güey! Ahí soy humedado, pero cuando vea ahí no lo suena Si ¿Quiere aquí esta puerta? No veo en su río 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 No veo en el río ¡Pase güey! ¡Vale! ¡Vale que ahí se ahuma! ¡Vale que ahí donde está lo tengo más papel! aflojalo aflojalo porque pero a mi no me pote nombres vamos wein pegue wein pegue wein pegue wein pegue wein pegue wein pegue wein al niño lo llamamos el amansatoros y así queda pegado el toro